Con sus bocas, 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 con sus bocas Así es que no más y caballeros, porque toda mi banda de Atlacomulco ya es huepa Vamos a proyectarles una cumbia con huepa Voy a la manera y el estilo del impactante de los sonidos en México Con sus bocas, con sus bocas, con sus bocas, con sus bocas, con sus bocas Que suene el sonido Olimpia 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 Maníacos Malditos Nillos Pobres Amiguita Españita La Bella Ese Daniel Ese Brandon Mi chamaco el famoso Miki Malditos Nillos Pobres Amiguita Españita La Bella Malditos Nillos Pobres Malditos Nillos Pobres Amiguita Españita La Bella Malditos Nillos Pobres Y la banda de Atlacomulco Malditos Nillos Pobres Esa pequeña quinceanier, bobita yemayera, botón el impactante de los unidos en México. Colombia, es lo más impactante. Sesión en la cumbia. Voy para la B.E.R.I.R. Con mi gente de Hidalgo, México. Vamos para la producción de Zaba, Orlando, Florida. Mis ojos rojos, San Pedro del Rosal, Atlajumulco. Vamos para mi banda, de Toluquita la Bella. Mi Snoopy huepa, Star Blue, Impacto Upa Upa. Hoy nos toca nuestra cumbia. Voy bailando con la B.E.R.I.R.I.R. Es el Perico. Toda la Fuerza G. Por la B.E.R.I.R.I.R.A. Independientes en la zona. Por la B.E.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R. Venga con sabor. Venga con sabor. La casa del sanidero. Toda mi gente. De Sonido Azteca. Policidades en el enano. Todos los ojos rojos hasta la bomba. Qué Sure. Escuchado. De Sonido Azteca. La banda que nos acompaña Mi banda de Gigantatel México Discos Hernández Discos Loura Ayer Tepito Malditos niños pobres Aún nos parece el famosísimo Daniel Hoy para el Brandol Mi chamaco el famoso Miki Y son 100% Sonido Olimpia